Bueno, como podéis ver, como podéis comprobar, son las doce y pico de la noche, se ha encendido la música aquí, en el colegio, este de aquí al lado de mi casa, y a la escuchar opera, que fumar, esto, así va la cosa, no tiene intención de parar, hemos llamado al 112, nos han dicho que tenía ya la policía local un aviso, y a esperar, a disfrutar del concierto, oye, de aquí del colegio, ala, ahí los dejo con ellos, hasta mañana, a dormir, quien pueda. ¡Olé! Bueno, ahora parece que la he parado, pero por sí sola. Parece ser que dormiremos. Bueno, a ver si tenemos suerte y no vuelve a saltar. Bueno, como habéis visto, no ha venido ni la policía, ni nadie, ni nadie. Lo veis, colegas, se ha parado por sí sola, por arte de magia. ¿Puedo pasar buenas noches? Bueno. ¡Gracias! Estamos a viernes 5 de marzo, no podemos dormir, un poco de ópera, un poco de villancico. Y la cabeza me está pensando, digo, al igual, están celebrando que la Cori ha entrado en Innova, hemos conseguido entrar en Innova. Y el colegio de aquí de al lado, el colegio Prim, se han unido a la causa con unos villancicos. Mola, mola la causa. Bueno, viendo el resultado de esta noche, que vamos a tener discoteca, disfrutaremos de la ocasión. No todos los días tienes música y no te la quitas ni. Tranquilita. Me he llamado al 112, nos han dicho que ya habían llamado a la policía, que tenían constancia. A ver, urgente, urgente no es. Porque mañana es sábado y la gente pues no trabaja. Y total, hay casi 10.000 parados ya. Casi todos los barrios estamos ya parados. O sea, que casi que nos hace, mira, si nos animáramos todos y bajáramos, por favor, una fiesta. Nos abren la puerta al colegio y hacemos todos a alguien una fiesta. Y estaba yo casi dormido ya. Y yo me voy muy prontico para la cama. Y estaba yo allí dormido y digo, tú, 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 así como jazz. Y digo, mira, por arte de magia parece que se ha parado. Y lo ha seguido. Y digo, eso es música. Total, que me subo para aquí, me he encontrado eso ya, percal. Me he bajado, me he engañado. Digo, alguien que se ha parado. Como ahora. Pero es que ahora empezará otra vez. No sé yo. A mí me lo dijo aquel que estaba allí todo el día trabajando allí. Era el único que trabajaba. Porque no ves que todo el resto de aquí estamos todos sin hacer nada. El que no está por allí, está por acá. El otro pues sube, luego baja. Y de vez en cuando, pues cuando... Cuando nos... Cuando alguien quiere, pues... Oye, no pone música. También estoy pensando que a ver si va a ser... Porque al Ariel es que le bajó Dios o no sé quién, el alma del Elvis. Le dijo... Y de eso como dice él siempre. Le dijo, apreséntate para aquí, para el alcalde de Rau. A lo mejor está por ahí el alma del otro también. Los piratas del Caribe o alguno. Me está diciendo, preséntate para la llenadolita. Bueno, parece que la actuación... Del... Del fenómeno extraño. Se ha pasado. Y ahora... Esperaremos... Diez segundos... Para la inversión. Nueve... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Cero... Perdón... Vamos. Voy a con la gente a dormir otra vez. No sé qué tengo utilizado. Posita. Bueno, también ya.